El taller de ajedrez se dividirá en dos módulos, siendo el GEC 1 para estudiantes que no sepan jugar y quieran aprender desde lo más básico, y el GEC 2 para estudiantes de nivel intermedio, el cual está orientado a todos aquellos que ya tengan nociones del juego y quieran aprender más. El ajedrez puede ser simplemente un juego muy divertido, puede ser un deporte, incluso puede ser un arte consiguiendo crear belleza en tus jugadas, pero también es una herramienta pedagógica ya que tiene muchos beneficios aprender a jugarlo. Algunos de estos beneficios son desarrollar el pensamiento crítico y autocrítico, fomentar la imaginación y la creatividad, mejorar la capacidad de concentración, ayudar a resolver problemas, crear disciplina y una mejor administración del tiempo, potenciar la memoria y aumentar el coeficiente intelectual, además de aprender a ganar y a perder, entre otras. Algunas de las actividades que realizaremos serán torneos internos y participar de distintas instancias a nivel comunal como campeonatos con otros colegios. Si te gustan los desafíos, aprender cosas nuevas y superarte a ti mismo, este taller GEC es para ti. Gracias por ver el video.